Santa Cruz, tierra bendita, de sures, vientos y arena, de calor, humedad y amor, tu perfume embriaga cualquiera. Santa Cruz, tierra de ensueño, de mujeres hermosas y altivas, gloriosas como si solas, tan bellas como ninguna. Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz. Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz. Donde esté, por donde vaya, en cualquier lugar del mundo, siempre quiero volver a verte, porque te llevo en mi corazón. Santa Cruz, nunca te olvido, y jamás te abandonaré, por encima de todo estás vos, con tu gente y tradición. Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz. Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, siempre estaremos con vos, ayer, hoy y mañana, viva nuestro Santa Cruz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.